La ansiedad es algo que nos ha acompañado desde siempre, ¿verdad? Desde pequeñitos. Eso nos hace entonces llegar a la conclusión de que la ansiedad no es necesariamente patológica. O sea, tiene alguna función también en nuestras vidas. Ahora, esa ansiedad que es útil, como vamos a ver a continuación, puede llegar a volverse, digamos que desproporcionada. Y ahí vamos a estar hablando de estos trastornos de ansiedad. O sea, cuando la ansiedad deja de ser útil para volverse un impedimento en nuestras vidas. Bueno, estos términos que están aquí son términos que solemos utilizarlos habitualmente. Sí, los contenidos que estén faltando los vamos a desarrollar para ponernos a la par de los otros grupos. Vamos a desarrollarlos en el horario de las prácticas para no retrasarnos mucho en relación a los compañeros. Nos falta hablar todavía de trastorno bipolar y del apiento y demás. Pero eso vamos a completarlo entonces en el horario de las prácticas. Porque con el tema de que nuestro examen se puso en el horario de nuestra clase teórica, eso nos perjudicó un poquitito. Volviendo a estas tres palabras, ustedes ven que está la palabra miedo, que también es algo que hemos experimentado bastante en nuestra vida desde pequeños. Y también vemos a la palabra estrés. Esta palabra estrés solemos relacionarla con estados patológicos generalmente, pero el estrés no necesariamente se refiere a algo patológico. Puede sí volverse algo patológico, al igual que la ansiedad, pero no es que es patológico desde el vamos. ¿Sí? Bueno, vamos a ir definiéndolos mejor y viendo en qué conceptos se vuelven patológicos. Hoy vamos a hablar un poquito de estrés, pero porque el estrés, la sobrecarga de estrés también está detrás, no solo la sobrecarga de estrés, sino la respuesta al estrés. Está vinculada con el desarrollo de trastornos de ansiedad también, pero después, más adelante, nosotros vamos a hablar de las formas patológicas de estrés también en otra unidad, donde vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. Y primero que nada, lo vamos a definir a él, al estrés. El estrés fue denominado por el doctor Hans Sely, que es el primer estudioso. Digamos que es algo así como el papá del estrés, ¿verdad? No porque él haya sido un señor estresante, sino porque fue quien le dio esa mirada de importancia y empezó a estudiar los efectos que tiene, las exigencias que pone la vida en nosotros y cuál es la respuesta que da nuestro cuerpo a eso, ¿verdad? Tal es así que él llegó a la conclusión de que el estrés era el síndrome general de adaptación, o sea, era esa respuesta inespecífica que da nuestro organismo a las diferentes demandas. Que va a ser una demanda, aquella situación que exige de nosotros algo más de lo que solemos dar. O sea, digamos que nos empuja un poquito de nuestra zona de confort para obligarnos a enfrentar una situación. Y esto sería lo que sucede, digamos, en nosotros, una pequeña, un pequeño listado, digamos, de lo que va pasando en nosotros, ¿verdad? Donde vamos recepcionando las distintas sensaciones y qué respuesta le vamos dando a estas. Como ustedes pueden observar aquí, entonces, nuestro cerebro activa, entonces, la secreción de ciertas sustancias dentro de nuestro organismo a las cuales nosotros respondemos y de esa manera aparecen toda esa serie de, entre comillas, signos y síntomas que acompañan a la ansiedad, al estrés y al miedo. Esas respuestas automáticas que damos ante las situaciones de estrés toman las formas características. Bueno, de estas cuatro que están aquí, habitualmente hablamos de tres principales. Que serían pelear, congelarnos, ¿sí? O también atacar, atacar, pelear, no, atacar, huir, congelarnos y find, que sería algo así como quedarnos congelados, ¿verdad? O sea, en lo cual, en un escenario, digamos, que en el cual nosotros todavía formábamos parte completamente de la naturaleza, esto podía haber representado una herramienta útil para nosotros al momento de escapar de un depredador, por ejemplo. Todas estas formas de respuesta al estrés o a las situaciones de estrés son respuestas primitivas que tiene nuestro cerebro, ¿verdad? Pero sabemos que ese tipo de cambios se van estableciendo muy de a poquito, ¿verdad? Bueno, este sería, digamos, que un gráfico de cómo vamos respondiendo a esas situaciones de estrés. Vemos que se inicia con la exposición a las situaciones de estrés. Posteriormente viene la fase de alarma, en donde lo que hacemos es buscamos las herramientas para enfrentar esa situación de estrés. Si nos resistimos a ella, nos mantenemos, digamos, que tratamos de mantener en estabilidad o en homeostasis nuestro sistema. Y posteriormente viene la fase de agotamiento. La fase de agotamiento debe estar seguida de una fase de recuperación, de manera que nosotros estemos preparados para enfrentar la siguiente situación de estrés. Claro que este cuadrito de respuesta al estrés es un cuadrito, digamos que un esquema así bien cuadrado, valga la redundancia. Porque nosotros en el día a día tenemos que adaptarnos. Y esa adaptación no va a incluir solo enfrentar a la situación de estrés y volver a la normalidad. O sea, no va a ser enfrentarla y volver a nuestro estado inicial, a la homeostasis. Porque de lo contrario, entonces no iríamos realmente adaptándonos a un escenario cambiante, ¿verdad? Entonces la respuesta al estrés exige no solo la resistencia para mantener nuestra homeostasis, sino también el ir adaptando nuestro organismo y nuestras necesidades a ese ambiente cambiante en el cual vivimos. Una cosa que se da constantemente. Bueno, la respuesta al estrés también va a ser intensa proporcionalmente con la intensidad de esa situación de estrés. Se van a dar formas patológicas de estrés puntualmente cuando esa situación estresante, esa situación que exige más de mí, sobrepasa por completo mi capacidad de manejo de ella, ¿verdad? Y ahí es donde aparecen formas patológicas como lo son el estrés, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático. Aparece el burnout, por ejemplo, que el burnout también es una forma patológica de respuesta al estrés. De estas formas patológicas de respuesta al estrés que yo estoy mencionando, no vamos a hablar mucho el día de hoy. Las estoy mencionando porque tienen relación con el gráfico que estamos viendo. Bueno, ahora ya entendemos de qué se trata el estrés. Ya sabemos que el estrés constituye una situación que exige de nosotros una adaptación que no necesariamente va a ser algo patológico. Va a ser patológico si es que exige de nosotros demasiado y excede nuestra capacidad de manejo o si es prolongado en el tiempo y no permite que repongamos las fuerzas. Entonces, finalmente se vuelve patológica, pero por agotamiento, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a otra de las palabras que habíamos mencionado al inicio, que era el miedo. El miedo también acompaña ciertos contextos patológicos. No obstante, también es algo normal, ¿verdad? ¿Quién de ustedes no sintió miedo alguna vez en su vida? Lo hemos sentido desde pequeños y lo sentimos incluso hasta el día de hoy en algunas situaciones bien diversas, ¿verdad? El miedo es esa alarma primitiva que tiene nuestro organismo que surge en respuesta a algo que nosotros interpretemos, o sea, cognitivamente hablando, que interpretemos como algo riesgoso o peligroso, ¿verdad? Se caracteriza por una intensa activación y por una tendencia a la toma de una decisión o de la implementación de una acción. Lo que dijimos hace rato, huir, atacar, escondernos, congelarnos, desmayarnos, serían las opciones de respuesta, entonces, ante situaciones de miedo. Para que esas respuestas finalmente se puedan dar, entonces, nuestro cerebro primero recibe la información. Como ya lo habíamos mencionado nosotros previamente, nosotros entendemos o comprendemos lo que sucede en nuestro medio a través de la información que recibimos por medio de nuestros sentidos, ¿verdad? El estímulo sensorial, entonces, es el que impresiona nuestros sentidos y que nos trae, entonces, esta información, ¿verdad? Entonces, recibimos información a través de la vista, a través del olfato, a través del tacto, ¿sí? A través de la audición, entonces, así es como nosotros recepcionamos ese estímulo que contiene esa información y a partir de ahí, esta información tiene varios caminos, ¿verdad? Uno de los, el camino más directo primero es ir directamente a la amígdala. La amígdala es una de las partes más primitivas de nuestro cerebro, ¿verdad? La que media nuestro comportamiento más impulsivo. Entonces, ese estímulo impacta en nuestra amígdala para saber si ya lo conocemos o no, ¿sí? Si ya lo conocemos, actuamos de forma instintiva rápidamente. Si es que es un estímulo nuevo, entonces, lo que hacemos es identificarlo de manera que esto pueda quedar grabado y que la próxima vez que yo tenga contacto con este estímulo, yo pueda saber cómo reaccionar, ¿verdad? Entonces, a partir del impacto que tiene el estímulo sensorial con la información sobre el medio, sobre ese, entre comillas, peligro que estamos detectando y es peligro por ser generalmente o algo ya conocido y riesgoso o algo desconocido. Bueno, entonces, a través del procesamiento de esa información va a depender qué tipo de medidas vamos a ir tomando, ¿verdad? Generalmente, la medida que vamos a ir tomando es una combinación de esas cuatro respuestas que habíamos mencionado al inicio, ¿verdad? Vamos a tener la tendencia a la acción, dependiendo de cuál hayamos analizado que sea la mejor alternativa. También nuestro rostro, nuestra expresión facial también va a acompañar, ¿verdad? Por eso es que nosotros nos damos cuenta cuando alguien tiene miedo, no necesariamente porque nos dice que tiene miedo, sino que porque su expresión facial, lo que muestra su rostro, también nos indica que está con miedo, ¿verdad? O sea, forma parte de la respuesta normal a una situación de peligro. Lo mismo va a pasar con otros efectos, digamos que fisiológicos. El corazón late fuerte. ¿Por qué late fuerte el corazón? Porque el corazón está enviando sangre con mayor rapidez o mayor necesidad, tiene una mayor necesidad de recibir esa irrigación sanguínea en ciertas zonas de nuestro cuerpo, como lo son las extremidades, por ejemplo. ¿Para qué les parece a ustedes que esto pasa? Para que nuestro cuerpo se ponga en acción, ¿sí? En una acción defensiva, dependiendo de cuál sea el riesgo en cuestión. Por eso es que hay esa palpitación, ¿verdad? Que sentimos en ese momento. También hay una, parecería ser así algo así como una dificultad para respirar, ¿verdad? Porque estamos necesitando una mayor disponibilidad de oxígeno para esas zonas musculares que necesitamos en ese momento. Bueno, ahora pasamos a definir la siguiente palabra, que es ansiedad. La ansiedad es una emoción psicobiológica, psico por el componente cognitivo que tiene, ideológica por todo el repertorio fisiológico que va a estar activando. Es básica y es adaptativa. El hecho de que diga aquí que es adaptativa quiere decir que es útil y necesaria para nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, esta surge también ante un desafío o peligro, ¿sí? Entonces, la ansiedad va a acompañar también al miedo. La ansiedad va a acompañar también al estrés. ¿Por qué? Porque en el caso del miedo, yo necesito enfrentar ese peligro, que es un peligro presente y real, ¿verdad? En el caso del estrés, yo necesito sobreponerme a esa necesidad de adaptación. La función justamente de la ansiedad es que nosotros desarrollemos respuestas o conductas apropiadas para ir superando esas distintas situaciones que se van presentando, ¿verdad? La duración de la ansiedad, así como también la intensidad, va a estar en relación directa con ese estímulo, ese problema o ese peligro ante el cual me encuentro, ¿sí? Entonces, la ansiedad normal, como nosotros ya lo dijimos al inicio, nos ha acompañado desde siempre, ha estado presente durante nuestro proceso de crecimiento desde las primeras etapas de nuestro desarrollo y nos ha permitido justamente ir adaptándonos a ese ambiente cambiante en el cual vivimos, ¿verdad? Esto es igual al cuadrito de hace rato que parecía tan extenso, pero está un poquitito resumido nomás, ¿verdad? El estímulo impresiona al tálamo y también a la amígdala, como lo dijimos, a la amígdala para obtener respuestas más automáticas y primitivas y al tálamo para posteriormente procesar esa información y guardarla, ¿verdad? Para un contacto futuro. Aquí tenemos un listado de la respuesta fisiológica normal a las situaciones de peligro, de cambio, de exigencia, ¿verdad? Que incluyen la musculatura que se contrae, las enzimas del estómago que disminuyen, el corazón que late apresuradamente, la respiración pulmonar que se acelera, el sistema inmunitario que decae, las pupilas que se dilatan. Eso no es más que nuestro cuerpo preparándose para atacar, para esconderse, para huir, para congelarse o para desmayarse, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el peligro ante el cual está. Entonces, hasta antes de esta diapositiva, hasta aquí, estuvimos hablando de escenarios normales, escenarios que exigen de nosotros enfrentar estas situaciones de riesgo, ¿verdad? Ahora bien, yo dije al inicio que tanto el estrés podía volverse, tomar formas patológicas, como también la ansiedad, ¿verdad? Y sabemos nosotros que el miedo acompaña también estados patológicos, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de depresión, ¿sí? Habíamos dicho que ese pensamiento catastrófico, esas ideas de desesperanza acompañaban al depresivo. Esas ideas de desesperanza van acompañadas de temor y de miedo también, ¿verdad? Entonces, tanto el estrés como la ansiedad y el miedo pueden estar en estados patológicos. Ahora pasamos a hablar justamente de la ansiedad, ansiedad patológica o ansiedad disfuncional también podríamos llamar. Dijimos que la ansiedad normal nos permitía movilizar todas nuestras capacidades para enfrentar esas situaciones, ¿verdad? Esas situaciones de demanda, de mayor demanda o de peligro. Entonces, nos permiten utilizar todas nuestras capacidades, por tanto, no nos bloquean, sino que son, sino que es beneficiosa, ¿verdad? Nos permite enfrentar estas situaciones. Por tanto, la ansiedad disfuncional o patológica va a ser todo lo contrario. Va a ser paralizante, nos va a bloquear y nos va a impedir, entonces, utilizar nuestras capacidades para enfrentar esa situación de riesgo o de peligro ante la cual estamos. La ansiedad patológica, entonces, es una respuesta exagerada, tanto en duración como en magnitud, como en intensidad, digamos, y no necesariamente va a estar ligada a una situación o peligro real, ¿verdad? Muchas veces va a estar acompañada de, o bien, esa situación ante la cual estamos no es tan grave como para tener la respuesta que estamos teniendo, o bien, esa situación no existe y estamos haciendo un análisis disfuncional del peligro. Puede resultar incapacitante. La ansiedad patológica puede llevarnos a no poder realizar nuestras funciones o actividades normales y su aparición o desaparición son aleatorias, ¿verdad? No siempre va a estar relacionada con un estímulo desencadenante. Entonces, cuando hablamos de ansiedad anormal, vamos a estar hablando de la respuesta que se va a dar en situaciones en donde va a haber una cognición disfuncional. ¿Qué quiere decir esto? Cognición viene de cognitivo, viene de analizar y comprender, ¿verdad? Entonces, yo analizo de forma errada ese peligro. Por eso hablo de cognición disfuncional, ¿verdad? Veo una cucaracha y tengo un miedo a morir, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cognición disfuncional, hay un análisis o una comprensión errada del peligro real. Deterioro del funcionamiento, por lo que ya habíamos dicho en las diapositivas anteriores. Entonces, me impide a mí funcionar con normalidad, me paraliza, no me permite utilizar mis capacidades para enfrentar esa situación de riesgo, de cambio o de mayor demanda. Luego tenemos la persistencia. Esta se refiere a que el peligro ya no está presente, sin embargo, toda esa cascada de respuesta que habíamos visto en los cuadritos anteriores continúa activada. Luego tenemos también las falsas alarmas, ¿verdad? Esa respuesta de nuestro cuerpo al peligro, entonces se va a desencadenar igual ante situaciones que no sean peligrosas. Por una, porque yo interpreto como peligroso a lo que no lo es. Y la hipersensibilidad a los estímulos se refiere a que ante estímulos pequeñitos que no representan un peligro real para mí, yo respropondo de igual manera como lo haría ante situaciones potencialmente peligrosas. Bueno, entonces, aunque la ansiedad se puede también presentar y valorar como un síntoma aislado, como pasaba en la depresión, lo habitual es que aparezca dentro de un síndrome que se va a presentar con diferentes síntomas, que van a incluir síntomas motores, síntomas fisiológicos, así como también síntomas psicológicos o síntomas cognitivos. Y aquí tenemos alguno de ellos. Ya tenemos los cognitivos que van a ser ese pensamiento, ese temor, ese miedo, esa vergüenza. comportamiento, comportamentales, como por ejemplo, morderse y comerse las uñas, morderse los labios, sonarse los nudillos, presentar inquietud psicomotriz. Pueden ser síntomas fisiológicos también. Derivados, como ustedes pueden ver aquí, son los mismos, los fisiológicos, los mismos que veíamos ante la respuesta normal al miedo, ¿sí? Y también tenemos síntomas emocionales, la angustia, el miedo, la aprehensión, la irritabilidad, los cuales se van a ir expresando también en nuestro rostro, como lo vimos cuando hablábamos de la respuesta normal al miedo. Bueno, entonces ahora que ya entendemos que la ansiedad puede pasar de ser algo normal, de ser algo adaptativo, a volverse algo patológico y, por tanto, disfuncional, vamos a entrar a hablar de esas distintas formas disfuncionales que puede tomar la ansiedad. Y ahí es donde hablamos de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Estos trastornos o esta ansiedad patológica que configura estas entidades clínicas, se diferencia del miedo o la ansiedad normal por ser excesivos, desproporcionales, entonces, y por persistir o continuar más allá del tiempo necesario para dar una respuesta apropiada a la presencia de esas situaciones, ¿verdad? Se distinguen de la ansiedad y el miedo transitorio que es inducido por estrés, por el hecho de que en el caso de los trastornos de ansiedad son persistentes en el tiempo, entonces, son persistentes y desproporcionados. Esas van a ser las dos características principales que voy a recordar. Ahora bien, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, hablamos de muchas situaciones clínicas diferentes. Hablamos de las principales que son las que vamos a estudiar hoy, que tenemos por un lado el trastorno de pánico, tenemos el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias específicas, pero también existen otras formas patológicas de ansiedad, tanto las que configuran entidades independientes, así como también la ansiedad patológica que acompaña a otros procesos patológicos, como el caso de la depresión, por ejemplo, ¿sí? Nosotros el día de hoy vamos a estar estudiándole al trastorno de pánico, a la ansiedad generalizada y a las fobias, y en la siguiente clase vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos relacionados con él, en donde vamos a ver que también hay un componente de ansiedad patológica ligado, ¿sí? Bueno, empezamos con el trastorno de pánico. Habitualmente al trastorno de pánico le llamamos crisis de pánico, ¿verdad? Justamente porque este trastorno se caracteriza por la presencia de crisis intensas y agudas de ansiedad que se dan a repetición en el individuo. Voy a hablar un poquitito de las características, bueno, un poquito de epidemiología. Esto yo voy a ir pasando, vayamos a lo más importante para que no se nos acabe el tiempo, ahora esto lo van a leer ustedes después. Lo que dice aquí en resumen, así, lo más importante es que el trastorno de pánico se da más en mujeres que en varones y se da más en sujetos jóvenes que en niños y adultos mayores, ¿verdad? Con respecto a los factores etiológicos, vemos que hay una relación bastante enredada, ¿verdad? De lo que son los factores biológicos, los genéticos y los psicosociales. Tiene mucho que ver la respuesta a las situaciones de estrés que va aprendiendo ese sujeto a lo largo de su vida. Por tanto, las características de personalidad del sujeto también van a importar bastante, ¿verdad? Eso quiere decir que hay ciertas características o rasgos de personalidad que hacen que ese sujeto sea más vulnerable a desarrollar un trastorno de pánico que otro. Bueno, y aquí vamos al cuadro clínico. ¿Cuál va a ser la presentación más habitual de un paciente con trastorno de pánico? Va a ser un individuo adulto joven. Este sería el escenario más común, ¿sí? Un adulto joven que acude entonces a buscar atención médica refiriendo que tuvo un evento en donde principalmente el paciente se suele quejar de la región precordial, ¿verdad? Porque suele haber esas palpitaciones que habíamos mencionado junto con la dificultad para respirar y suele subir la presión arterial, ¿verdad? Entonces, esa combinación de tres motivos, de tres síntomas, le da al paciente la sensación o le va a pensar que lo que está pasándole es algo que tiene que ver con el corazón. Por tanto, va a llegar al servicio de ustedes a buscar atención médica creyendo que lo que tuvo es un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Ese suele ser el escenario más común. Y además, el paciente, como también hay un componente cognitivo dentro de lo que sería la ansiedad patológica, va a venir convencido de que le va a pasar algo malo, de que va a morir generalmente, ¿verdad? Por eso hablamos de una sensación de muerte inminente, que es lo que va a referir el paciente. A veces no necesariamente es sensación de muerte, pero sí de que algo terriblemente malo va a suceder en cualquier momento, ¿sí? No es algo delirante así como decir, no sé, alguien me va a matar en cualquier momento, no. El paciente muchas veces ni siquiera sabe expresar en palabras hacia qué va su temor, ¿verdad? Él simplemente se siente atemorizado. Estos pacientes habitualmente, cuando vienen al psiquiatra al menos, ya suelen venir con una serie de estudios que se hicieron previamente, porque primero van a ir al cardiólogo, después van a ir al neumólogo, después van a ir al gastroenterólogo, por los síntomas que se van presentando, ¿verdad? Malestar precordial, palpitaciones, subida de presión arterial, cardiólogo, ¿verdad? Otro sí, se descarta todo, no se encuentra nada. O sea, el paciente también tenía dificultad para respirar, entonces va a pensar que probablemente sea algo que tenga que ver con sus pulmones. Se va a ir al neumólogo. También, en una parte, hace rato habíamos mencionado que hay una alteración en cuanto a lo enzimático en nuestro estómago y eso va a ir acompañado de malestares gástricos también, ¿verdad? Entonces, eso le va a llevar también a la parte de la clínica gástrica que se va a presentar, el paciente va a ir al gastroenterólogo. Entonces, por eso, generalmente, cuando llega al consultorio de psiquiatría, ya viene con un arsenal ya de, ¿cómo se llama? De pruebas o métodos auxiliares de diagnóstico realizados previamente. Bueno, ¿y qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar de que se trata de un individuo físicamente saludable. Pero siempre es importante hacer el descarte de esos cuadros orgánicos para tener certeza de que no se trata de ellos. ¿Qué situaciones? No sé si por aquí teníamos. Acá está. Diagnóstico diferencial. Entonces, fíjense en nuestro diagnóstico diferencial. Sí tenemos que pensar en otras patologías, no solo en el trastorno de pánico, porque hay muchas otras entidades clínicas que pueden cursar con síntomas similares. Aparte de las que están aquí, no se olviden de las sustancias, sean farmacológicas o no farmacológicas, que pueden causar un aumento o la aparición de síntomas de ansiedad también, ¿sí? Habitualmente los fármacos que son para bajar de peso, fuera del Orlistat que actúa a nivel regional, el resto suele causar síntomas de ansiedad también, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos de esto. El hipertiroidismo también suele causar síntomas de ansiedad y es bastante frecuente, sobre todo entre las mujeres en edad reproductiva. Entonces, no nos olvidemos de esa posibilidad. Bueno, aquí ustedes tienen los criterios diagnósticos. Están los mismos síntomas aquí que ya habíamos mencionado hace rato, ¿verdad? ¿Sí? Al menos uno de los ataques debe de estar seguido un mes o más por un mes o más de los siguientes hechos. Uno, la inquietud o preocupación continua acerca de que vuelvan a aparecer estos ataques. Esto se denomina ansiedad anticipatoria, ¿sí? Y un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques, ¿sí? O sea, el paciente va a tener conductas evitativas, por ejemplo. Un paciente que jugaba al fútbol no se va a más ir a jugar porque va a tener miedo que le dé mientras estaba jugando. Imagínense que sea un futbolista, por ejemplo, ¿verdad? Se va a interferir en su vida normal, en sus quehaceres cotidianos. Bueno, lo que ya mencionamos. No podemos atribuir los síntomas a los efectos fisiológicos de una sustancia ni de una enfermedad médica. Entonces, siempre preguntar y descartar también esta posibilidad. Y descartar que se pueda deber a otra patología psiquiátrica también, ¿verdad? Sobre todo a otro trastorno de ansiedad. Síntomas asociados. Puede haber síntomas depresivos asociados, sobre todo cuando este trastorno de pánico ya está presente hace un tiempo en el paciente, ya está interfiriendo en su vida. Entonces, suelen aparecer síntomas depresivos asociados. Si bien, este siguiente punto que está aquí, que nos dice que hay un riesgo de suicidio aumentado, es aumentado en relación a la población general. No quiere decir que las personas que tienen trastorno de pánico se suicidan muchas de ellas. No, no lo hacen muchas, pero sí más que quienes no tienen este trastorno. Genera mucho miedo, mucha desesperación, una crisis de pánico. Bueno, entonces, lo que vemos va a ser la crisis en sí, que ya la hemos mencionado, ahora va a haber palpitaciones, desespero, angustia, sensación de catástrofe inminente. La crisis pasa porque estas crisis de pánico duran poco tiempo. Son muy intensas, pero duran poco tiempo, duran entre 15 a 30 minutos. Posteriormente, los síntomas remiten por completo y el paciente se queda asintomático. Pasó una vez, pasó dos veces, pasó tres veces. Entonces, ¿qué va a aparecer después? La ansiedad anticipatoria. Yo ahora no estoy teniendo una crisis de pánico, pero estoy con mucho temor a que vuelva a aparecer. Esa es la ansiedad anticipatoria. Y con el transcurrir del tiempo, va a aparecer algo que se conoce como agorafobia. La agorafobia es el temor a estar fuera de nuestra zona de confort y que nos pase algo, ¿sí? Entonces, no todas las agorafobias son complicaciones del trastorno de pánico, pero en general sí lo son, ¿sí? O sea, en la mayoría de los casos, la agorafobia es una complicación del trastorno de pánico. No siempre, pero sí en la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente que tuvo una crisis de pánico, tuvo dos crisis de pánico, tuvo tres crisis de pánico, tiene constantemente temor a que vuelva a pasar otra crisis de pánico. Entonces, tiene ya también ansiedad anticipatoria y posteriormente va a desarrollar un temor al desplazamiento, temor a salir de casa, temor a ir a distintas partes, porque si es que estoy en el banco, me puede dar una crisis de pánico. Si es que me voy a la despensa, me puede dar. Entonces, ya no voy a salir más, no más. Eso es la agorafobia, ¿sí? Bueno, el tratamiento. ¿Qué tratamiento vamos a implementar en este paciente? Acuérdense que estas crisis son muy intensas y tienen una duración corta, ¿sí? Entonces, lo ideal, lo que está aprobado para su tratamiento son algunos antidepresivos. Los ISRS principalmente. Entonces, yo le voy a dar al paciente un ISRS, pero ¿se acuerdan que los ISRS tardaban un tiempo en hacer efecto? Llevará unas dos semanas más o menos en empezar a hacer efecto. Entonces, mientras tanto, mi paciente va a seguir teniendo esas crisis. Y va a decir, me fui de balde al doctor porque no me ayudó en nada la medicación que me dio. Entonces, para disminuir el malestar del paciente, vamos a combinar ese ISRS que va a tardar en hacer efecto con una benzodiazepina. De preferencia, una benzodiazepina que haga efecto rápido, o sea, tenga un inicio de acción rápido y una duración de sus efectos corta. ¿Por qué? Porque las crisis de pánico duraban entre 15 a 30 minutos como mucho. Entonces, yo no necesito que dure demasiado el efecto. Entonces, ¿cómo le voy a indicar a mi paciente que tome? Cuando él tiene, estas crisis de pánico tienen una especie de síntomas prodrómicos, ¿sí? O sea, el paciente se da cuenta que la crisis está empezando. Cuando él se da cuenta que la crisis está empezando, porque empieza así, de menos a más, ¿verdad? Hasta que llega a un, digamos que un clímax y posteriormente vuelve a bajar en intensidad. Lo que le vamos a indicar es que, primero que nada, ese ISRS lo va a tomar diariamente. Su benzodiazepina la va a tomar cuando él siente que está empezando la crisis de pánico, ¿sí? O sea, vamos a coger una que tenga inicio de acción rápido, de manera que mi paciente tome ahora y a los cinco minutos ya esté haciendo efecto la medicación. Por tanto, vamos a necesitar también una que tenga una vida media corta, ¿verdad? Para que mi paciente no se quede después todo el día somnoliento, porque si no, va a perjudicar más la medicación que la enfermedad. Por eso aquí nos habla de ejemplos con, nos dice, el alprazolán y la paroxetina, ¿verdad? La paroxetina no es el único aprobado por la FDA, pero es uno de los que se usa más, ¿sí? Bueno, también, aparte de lo farmacológico, vamos a indicar el abordaje psicoterapéutico, ya que la combinación de ambas estrategias han mostrado un resultado mayor que de estas estrategias por separado, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual y en la parte cognitiva, sobre todo, es la educación de las falsas creencias, ¿verdad? ¿Cuáles falsas creencias me voy a morir durante esta crisis de pánico, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente, que es el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada se define como una ansiedad y preocupación excesiva sobre diversos acontecimientos o actividades durante la mayor parte del día, ¿verdad? En un periodo de por lo menos seis meses. ¿Cómo entonces es esto? Muy en específica la definición que está aquí. Vamos a explicarla un poquitito. Quiere decir que estamos ante un individuo que la mayor parte del tiempo está pensando que algo malo puede pasar, ¿verdad? No son cosas delirantes. O sea, no estoy pensando yo, van a venir los extraterrestres y nos van a secuestrar a todos, ni los narcotraficantes van a entrar en todas las casas a matarnos. No es algo, o me persiguen a mí, ¿verdad? No es algo así delirante. Pero sí está constantemente preocupado por algo, ¿sí? Porque hace mucho frío, porque cuando hace mucho frío nos resfriamos, se va a transmitir más el coronavirus. Cosas que pueden suceder, que no son cosas no delirantes, pero que el paciente excesivamente se preocupa por ellas, ¿sí? Esto de la epidemiología lo vamos a pasar un poquitito para irnos directamente a los síntomas, ¿sí? Entonces, se va a tratar de un individuo que durante por lo menos seis meses la mayor parte del tiempo está preocupado con algo. Está inquieto, está nervioso, tiene problemas para concentrarse, se enoja con facilidad, se siente tenso, no consigue dormir de noche. Entonces, la mayor parte del tiempo está así, pero va a haber momentos en donde va a estar peor, ¿sí? Por ejemplo, cuando tiene que rendir alguna materia difícil, por ejemplo, tiene que rendir farmacología, y se va a poner mucho peor, ¿sí? A diferencia de la ansiedad normal, en este caso, él se va a sentir mucho más ansioso, mucho más aprehensivo, mucho más preocupado, y no va a conseguir ni siquiera estudiar, ¿sí? Porque acuérdense que la ansiedad patológica nos paralizaba, nos impedía utilizar nuestras capacidades para enfrentar esa situación de riesgo. Aquí tenemos entonces los distintos síntomas que van a acompañar a esta situación. Como ustedes ya se habrán percatado, los síntomas son siempre los mismos. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar el trastorno de pánico de la ansiedad generalizada? Por los síntomas no los voy a diferenciar porque son los mismos síntomas. En el trastorno de pánico aparecen de la nada, sin ningún gatillo, son muy intensos y duran poco tiempo. Posteriormente desaparecen por completo hasta que vuelva a haber una nueva crisis. En el caso de la ansiedad generalizada, en cambio, estos síntomas son menos intensos, pero están presentes la mayor parte del tiempo. Va a haber momentos de la vida del paciente donde estos síntomas se van a intensificar, ¿sí? Pero nunca desaparecen por completo. Diagnóstico diferencial, siempre las mismas patologías cardiológicas, neumológicas, neurológicas, endocrinometabólicas, que puedan cursar con síntomas similares. Siempre descartar que se deba al uso de alguna sustancia y también descartar que se deba a depresión, para que la ansiedad que tiene el paciente se deba exclusivamente a depresión. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Por la tristeza persistente o por la presencia de anedonia, que eran los síntomas característicos de la depresión. El tratamiento. El tratamiento, igual que en el anterior, la estrategia más efectiva va a ser también la combinación de la psicoterapia con los fármacos. Aquí tenemos algunas opciones de psicoterapia y aquí tenemos las opciones farmacológicas a utilizar. Vemos que aparte del ISRS también nos sugiere el uso de algunas otras, de algunos otros antidepresivos. Con respecto a los ISRS y principalmente con relación a la fluocetina, vamos a tener cuidado si los utilizamos o si la utilizamos, ya que puede causar un aumento inicial de la sensación de ansiedad, sobre todo con la fluocetina. Por eso es importante que iniciemos los fármacos de forma gradual y que vayamos titulando. Eso quiere decir que vamos a iniciar con una dosis fajita y que vamos a ir alzando esa dosis de forma paulatina para que mi paciente no tenga un malestar marcado debido a los fármacos. Porque si no va a sentir que él empeoró cuando empezó a tomar la medicación. Vamos también a utilizar benzodiazepinas sobre todo al inicio del tratamiento, ya que todos los antidepresivos tardan en promedio 20 días en empezar a hacer efecto. Entonces, mientras, voy a combinar con una benzodiazepina. Solo que en este caso, a diferencia del trastorno de pánico, la benzodiazepina que yo voy a escoger, voy a preferir que tenga una vida media más larga. Porque yo necesito que me cubra mayor parte del día de la vida de mi paciente. Porque dijimos que en este caso el paciente se siente mal, ansioso, preocupado, tenso la mayor parte del día. ¿Verdad? No como el trastorno de pánico que era por crisis. Pasamos al siguiente que sería la fobia. La fobia específica puede ser fobia social, puede ser fobia a las arañas, puede ser fobia a los lugares cerrados, que sería la claustrofobia. Es un miedo excesivo, intenso, persistente e incapacitante hacia un objeto, una circunstancia, un animal o una situación específica. Entonces, ese miedo excesivo va a causar síntomas, los mismos síntomas que ya habíamos mencionado, ¿verdad? También va a causar ansiedad anticipatoria. ¿Cómo? Si yo llego a ver una cucaracha voy a tener una crisis de miedo, una crisis de ansiedad. Entonces, constantemente estoy temeroso con eso y eso me va a llevar a qué cosa? A la conducta evitativa, a evitar todos aquellos lugares en donde yo me imagino que puede haber cucarachas, ¿verdad? Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Las fobias son uno de los trastornos mentales más frecuentes, tanto en varones como mujeres, ¿verdad? Y suelen estar comórbidos con otros trastornos, incluso otros trastornos de ansiedad. Eso quiere decir que un paciente con ansiedad generalizada puede tener también una fobia específica, ¿sí? Este cuadrito lo que nos muestra es cómo se va estableciendo la fobia en el individuo, ¿verdad? Aquí nos muestra un ejemplo, creo que no está aquí, sí, del pequeño Ham. Nos cuenta que el pequeño Ham vio un caballo que se cayó, ¿verdad? Y este caballo se movió y se sacudió de una forma violenta. Esto le causó mucho miedo a este niño y él aprendió que los caballos se sacuden y son peligrosos. Entonces, ¿a qué lo llevó esto? A evitar irse a lugares donde estén caballos. Cuando él no se va a lugares donde hay caballos, eso le da mucha tranquilidad, mucha seguridad y eso refuerza esa conducta, ¿sí? Entonces, eso vuelve al cuadrito anterior aquí. Entonces, la ansiedad anticipatoria va a ser eliminada con la conducta evitativa y esto se va a ir volviendo un círculo vicioso. Por eso es que el individuo va a evitar constantemente estar entonces en lugares donde esté un caballo. Este mismo escenario lo podemos llevar a otra situación, a los aviones, por ejemplo. Me subí a un avión y hubo una turbulencia, la turbulencia me asustó, yo guardé en mi cerebro la información de que va a haber una turbulencia y que me da mucho miedo. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser evitar los aviones. Como yo, cada que yo evito, por ejemplo, me tengo que ir a dar un curso, por ejemplo, a San Pablo, en vez de irme en avión me voy a ir en colectivo y eso me va a dar a mi tranquilidad, me va a brindar seguridad y eso va a reforzar mi conducta evitativa. Así es como se van instalando las fobias. Lo mismo le podemos aplicar a la fobia a los ascensores, a la fobia a los ambientes cerrados, etcétera. Bueno, aquí tenemos los criterios diagnósticos, ¿verdad? Las fobias pueden ser a diferentes cosas, ¿verdad? Pueden ser a, por ejemplo, a la sangre, a las inyecciones, a algunos animales, a algunas situaciones, por ejemplo, aviones, ascensores, sitios cerrados, son los más frecuentes. El tratamiento, en este caso, el tratamiento farmacológico no va a ser una alternativa, digamos que, de elección, ¿verdad? Porque lo que tenemos que hacer es otra vez desarmar esto. Entonces, el tratamiento indicado va a ser la psicoterapia. Va a haber casos en donde vamos a usar, por ejemplo, un ansiolítico de acción rápida. Por ejemplo, si de repente yo estoy dando la clase acá, estás sobre mi mesa, salta una cucaracha. Entonces, si esto lo estuviéramos haciendo en la facultad, ¿verdad? Y saltaba una cucaracha ahí, ustedes me darían, no sé, un alprasolam, un clotilla cepillo, pan que hace un efecto rápido para que yo me tranquilice. Y después me iban a decir, doctora, vos vas a tener que ir solamente a hacer psicoterapia porque no puede ser que vos estás teniendo una fobia y tal y tal, ¿verdad? Entonces, en ese momento de estar en contacto con el estímulo fóbico, me van a dar algo, algún tranquilizante. Pero después, el tratamiento, digamos, real de la patología va a ser a través de la psicoterapia, sino va a ser un tratamiento combinado. Y para culminar, vamos a hablar de una forma específica de fobia, que es la que dijimos que estaba relacionada con el trastorno de pánico. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en el miedo o la ansiedad relacionado a lugares en donde resultaría difícil escapar. Y aquí quiero que ustedes tengan en cuenta que no se refiere solo a lugares cerrados. Pueden ser también lugares abiertos. Puede ser, por ejemplo, en la fila de un banco, puede ser un supermercado, puede ser un concierto al aire libre, puede ser una plaza, ¿sí? Cualquier lugar en donde el paciente interprete que le va a ser difícil recibir ayuda o que se va a sentir incómodo allí, ¿sí? Después vamos a hacer algunos casos clínicos para poder fijar esto. Entonces, ese miedo o ansiedad intensa se puede dar en el transporte público, en espacios abiertos, en espacios cerrados, en filas, en estar fuera de casa solo. Y tengan en cuenta aquí que este punto número tres, sitios cerrados, ¿sí? No es lo mismo la agorafobia que la claustrofobia. La claustrofobia es solo a sitios cerrados. En el caso de la agorafobia es cualquiera de estos sitios, cualquier lugar donde yo salga de mi zona de confort y pueda tener alguna situación de crisis o de necesidad y no pueda recibir atención o ayuda rápida de alguna persona cercana a mí, por ejemplo. Bueno, el tratamiento en el caso puntual, en el caso puntual de la agorafobia, entonces va a requerir también el uso de fármacos, sobre todo teniendo en cuenta que suele estar asociada al trastorno de pánico, ¿sí? Al trastorno de pánico o a la depresión también suelen ser sus patologías acompañantes más frecuentes, ¿sí? Ahora sí, a ver cuánto tiempo tenemos, traté de hacerlo, ay, bueno, me pasé unos cuatro minutos, gente. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario en relación a esto, mientras yo voy poniéndole presente a quienes me escribieron al chat antes de que se cierre nuestra clase. A ver aquí. Le tengo a Laura, ¿cuál es tu apellido? Laura Insfran, profe. Ay, ay, no te tengo luego en mi lista. Laura María Insfran Gómez. Bueno, te voy a agregar a la Laura. Voy a llamar los otros nombres a ver si es que están ahí. Victoria de Oliveira, Larice Cristal, Duarte Nisno, Ligia María Ferraz, Leticia, que ya vi tu mensaje. Acá le encontré a Laura María, está en la lista. Ana Carla Marangoni. Leticia te respondió en el chat, profe. Present, profe. Sí, sí, ya le puse a Ana Carla también. está. Entonces, me faltan solo Victoria y Larice y Ligia María. Ligia está también, parece, ¿verdad? Ligia Vilela, sí, ya está. Todo aquí, profe. Sí, ya vi en el chat, Ligia, no te preocupes, a ver quién más me falta. A ver, Leticia ya está, ya está Ana Carla. Bueno, ya está, creo que ya les puse a todos, solamente me faltaron entonces estas dos personas, Victoria de Oliveira y Larice Cristal Nis, ¿sí? Bueno, chicos, los voy a tener que abandonar porque me toca un grupo siguiente. Entonces, el horario de las prácticas vamos a estar viendo los exámenes, haciendo la corrección y también terminando de desarrollar los temas que nos faltaron, ¿sí? Que tengan un muy buen resto de día y nos encontramos el día jueves. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, chau. Gracias, chau. Gracias, chau. Gracias por ver el video.